hola ángeles soy yo su amigo ángel guardián en este vídeo te quiero enseñar consejos para el juego y códigos para canjear paquete gratis mi primer consejo sería elegir la carrera del elf ventajas de carrera ataque de unidades a distancia más 5% producción de madera más 10% daño contra monstruos más 10% y además te regalan al héroe épico talo lanza de la promesa que es un héroe para unidades a distancia ok mi segundo consejo es tocamos la imagen del avatar tocamos clasificaciones y tocamos poder de alianza te vas a unir a una de las 10 alianzas más poderosas o una de las tres alianzas más poderosas ya que al unirte a una de ellas te van a dar mayor protección mayor seguridad y por estar en una de esas alianzas vas a tener mayor recompensa o sea que vas a poder crecer más rápido mi tercer consejo sería subir tu nivel pick aquí big big vas a gastar todas tus gemas para llegar mínimo hasta el big 7 ok y después máximo llegar al big 10 ok ya que a partir del cofre exclusivo del big 7 del big 7 te dan insignia de héroe épico 1 todos los días y al big 10 te dan insignia de héroe legendario 1 y llave de oro 1 ok todos los días y al mejorar tu nivel big también aquí en la tienda big podrás desbloquear mejores artículos ok y podrás intercambiar esos artículos por recursos o por gemas pero lo recomendable es intercambiarlo por recursos ok y a partir del big 7 ya te dan buenas recompensas ok bueno en mi cuarto consejo sería siempre aquí en la academia en el segundo icono que sería militar siempre investigar militar ya que al investigar militar podrás desbloquear mejores unidades que son la t2 las t3 las t4 y por último las t5 por eso siempre investigar militar aquí en academia para que puedas desbloquear las mejores unidades ok en mi quinto consejo sería no crear una alianza ok porque te puedes llevar una mala experiencia en el juego primero aprenda a jugar el juego y ya que tengas experiencia en el juego entonces ya anímate a crear una alianza ok en el sexto consejo sería no comprar paquetes si no tienes conocimiento en el juego ok no vayas a comprar paquetes ok si no sabes que paquetes comprar ok en el séptimo consejo sería siempre desde el primer día en el juego siempre matar monstruos y guarida de monstruos aquí ya que ya que al matar monstruos te dan muy buena recompensa y al matar guarida del monstruo del monstruo también te dan muy buena recompensa ok y te van a dar te van a dar collar de crash y el collar de crash te van a dar muy buenos artículos este collar de crash te lo dan al atacar monstruos o guarida de monstruos ok y aquí presionamos arriba aquí realizar búsqueda principal de misión de búsqueda principal y misiones aquí en territorio vas a abrir todos los días estos cofres ok abajo te dice que es lo que tienes que hacer para abrir los cofres y te van a dar 100 monedas 100 gemas una llave de oro cofre de maravilla y una insignia de héroe épico todos los días ok al abrir los cofres y el último consejo sería aquí en los héroes aquí por ejemplo los héroes épicos esta talo que es para héroes de unidades de distancia para ok bueno mi consejo sobre los héroes es que siempre mejorar la primera habilidad al máximo ok ya que tengas la primera habilidad al máximo entonces ya desbloquear la segunda habilidad ok o sea que no vayas a usar las estrellas ok para desbloquear las habilidades porque si desbloqueas las si usas todas las estrellas y desbloqueas varias habilidades ya sean dos habilidades tres habilidades aquí en habilidad se van a mejorar al azar esas tres habilidades o esas dos habilidades que desbloqueas ok y lo vas a mejorar al azar ok por eso este mejor mejora una habilidad ya que cuando tienes una habilidad desbloqueada pues sólo se va a enfocar esa cuando lo vayas a mejorar sólo se va a enfocar en esa habilidad ok la vas a mejorar esa habilidad ya que tengas como dije la primera habilidad al máximo entonces ya usa las estrellas para desbloquear la segunda habilidad y ya que tengas la segunda habilidad al máximo entonces usa las estrellas para desbloquear la tercera habilidad y ya que tengas la tercera habilidad al máximo entonces usa tus estrellas para desbloquear la cuarta Y ya que tengas la cuarta habilidad al máximo, entonces usa las estrellas para desbloquear la quinta habilidad Y ya que tengas la quinta habilidad al máximo, entonces ya, ok Bueno, eso es muy importante Aquí el árbol de talento Tenemos cuartel, habilidad, cuartel y artillería Mi consejo es que se enfoquen aquí en artillería, aquí en talentos, en artillería, ok Bueno Para mejorar tus héroes Vamos a realizar aquí en batalla, expedición Vamos a realizar siempre expedición, ok Y al realizar expedición nos van a dar muy buenas recompensas Nos van a dar las medallas de expedición Se pueden usar para comprar artículos en las tiendas de expedición Nos van a dar estrellas de los héroes Insignias, recursos Héroes para mejorar héroes, Expo Y la medalla de expedición Aquí en tienda de expedición Con las medallas de expedición Vamos a poder comprar insignia épico Insignia de raro Y insignia legendario, ok Ya sea del héroe que vayamos a querer Y también podemos intercambiarlo por recursos Pero mejor intercambiarlos por insignia, ok Para que puedas obtener más rápido los héroes, ok Y también Siempre aquí en batalla Realizar siempre templo de la resolución, ok Bueno Bueno ángeles, si te gusta el vídeo Dale like, comparte el vídeo Y suscríbete Hasta el próximo vídeo